A raíz de las opiniones generadas luego de la inauguración de la puerta principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás, recinto San Francisco de Macorís y el informe ofrecido de 5.5 millones de inversión, el subdirector administrativo Juan Taveras, para los detalles de dicha inversión. Bien, cuando se habla de la obra, tenemos que señalar, el pasado jueves de la semana pasada, pues se inauguró una serie de obras que se desarrollaron aquí, entre ellos la puerta de entrada principal, que era el único recinto que no tenía puerta de identificación de la UAS, era nuestro recinto de la UAS San Francisco. Pero a eso se incorpora lo que fue la preparación del terreno para el asfaltado del parqueo de empleados y profesores interior, como nosotros lo denominamos, tanto la preparación del terreno como aceras, contene, vía de acceso y la parte de completar la verja perimetral, la parte trasera de tanto lo que es la construcción de paredes, calones, también ahí se trabajó en aceras y contene, entonces ese es el costo total de las obras, la puerta, el costo de la puerta y todas las obras de tanto de preparación, aceras, contene, luces, jardinería de la puerta es 2.7 millones de pesos. De su lado, la unidad de comunicación envió un documento la mañana de hoy lunes, donde admite error de la nota de prensa enviada el pasado jueves 5 de abril, aclarando que el monto total corresponde a la puerta principal y otras obras como aceras y contenes y asfaltado del parqueo. Sin embargo, otro documento sustentado por el profesor Sención Bonilla, donde solicita a la dirección del recinto la publicación de la licitación y publicaciones se hicieron, además de los presupuestos. Para NTN su noticiero regional, Joanny Paulino. Y es que sectores de la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas, recinto San Francisco de Macorís, han pedido a las autoridades una auditoría, pues los datos ofrecidos, aseguran estos, no son convincentes. Para NTN su noticiero regional, reportó Joanny Paulino.